Supuestamente ellos fueron a tirar 100 puntos de droga ayer, me llevan toda la matrícula, me rompí en todo, casa con todo, la casa mía me explotan, me vienen hoy día a mí, me maestratan yo dándole la llave y teniendo los documentos de mi gallera, también rompí en la gallera, tengo mi documento con todo, me gaito, ellos fueron allá y rompí en mí. ¿Cuántos policías penetraron? Ellos penetran más de 20 policías ayer de acción rápida, tienen como un perrito ahí, todo y todo embarcadao, me miran a la porfao, y si usted quiere también yo voy y le presento todo mi casa a la hora del día y todo tengo, ellos fueron a las 4 y media de la tarde, entonces esto está firmado por un alcalde que le está morir, eso es mi registro de mi gallera, ellos me poniendo la casa por todo. ¿Tú tienes permiso, tú tienes permiso allá? Yo tengo mi permiso, por mi lado, por un sitio, que ven, el gallo, y todo, pero ellos no, no exigen eso, ellos pueden ir a tirarse a un punto de droga, pero el punto de droga queda más leve, se tiran a mi casa para que lo destruyan el corriendo, ellos, lo que así, eso le llaman, dicen los caninos, coacción rápida. Entonces tú vives allá en los arenazos. Hay que atrás. Estoy dispuesto a morir y seguir tirando videos para todo el mundo, para que todo el mundo te apoye y apoye a todos los camarógrafos y a todo el mundo. ¿Tu nombre cuál es? Juanería Pichayo Dugar. ¿Tú viniste a Querellate? Sí, vine a Querellate aquí para ver si recibe también a Querellate. Para... Jonas TV Show.